Vamos a hablar del trabajo que se realiza en el Instituto Leluar, en donde hace muy poco se llevó a cabo un importante descubrimiento para intentar comprender cuáles son las causas que provocan una enfermedad, de la cual creo que se sabe poco, o se sabía poco hasta hace un tiempo corto, que es el Alzheimer. Y para eso, justamente, bueno, Daniela está, como ya vimos, con el móvil en un laboratorio. Y nosotros estamos aquí, en nuestro living, con dos miembros de la Fundación, los doctores Laura Morelli y... Julio Caramelo. Julio Caramelo, te dijimos cualquier nombre. No, porque iba a venir otro doctor en un momento, iban a ser varios doctores, pero al final, bueno, gracias por estar aquí los dos. Y como arrancamos generalmente con muchos temas que desconocemos, vamos siempre a lo básico, de empezar a entender desde un primer lugar cuáles son las enfermedades o de lo que vamos a hablar. Entonces, la pregunta tal vez más básica sería, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, afecta básicamente el cerebro y es la principal causa de demencia en la población adulta. Y es una enfermedad que tiene una característica particular, es que se depositan en el cerebro proteínas mal plegadas. Y eso, para que ustedes entiendan mejor qué es una proteína mal plegada, lo dejamos a Julio. Ahí entra Julio en escena. Primero, digamos, habría que entender qué es una proteína. Digamos, si ustedes ahora están escuchando, viendo, es porque tienen moléculas que les permiten la luz transformarla en un impulso eléctrico en las neuronas o el sonido les permite transformar un impulso. Si ustedes pueden moverse es porque hay proteínas que les permiten transformar energía química en movimiento. O sea, prácticamente todas las funciones del cuerpo están facilitadas o mediadas por algún tipo de proteína. Para que tengan una idea, una célula nuestra tiene muchísimas funciones y tiene la capacidad de sintetizar, o sea, de hacer 25.000 proteínas distintas. Algunas van a estar muy abundantes en una célula, son las que le van a dar la forma a la célula, y otras van a ser muy poco frecuentes. Desde un punto de vista, digamos, de una molécula, una proteína es una molécula alargada, es como un fideo. Cuando la célula la fabrica es un fideo y para cumplir todas estas funciones, ese fideo se tiene que doblar de una manera muy especial en el espacio. O sea, cada proteína va a tener lo que yo llamo un plegado particular. Si una proteína no se puede plegar correctamente, no puede cumplir su función biológica, primero. Y después lo que a veces ocurre es que, más allá de no cumplir su función biológica, puede empezar a ser tóxica. Que eso es lo que pasa en el mal de Alzheimer. Uno está teniendo una proteína que tiene una función normal, que por algún motivo no se está plegando bien, o se está cortando en un lugar donde no se debe cortar, y esa proteína pasa a tener una función tóxica para las neuronas, en este caso. Entonces, digamos, el estudio este abarca desde cosas bien básicas, de tratar de comprender cómo estos fideos se tienen que plegar correctamente, cómo hace la célula para darse cuenta que está bien o mal plegado, hay muchos mecanismos que ayudan en este proceso, y hace cosas un poco más aplicadas o de clínica, que es lo que trabaja Laura, que es, bueno, cómo funcionan estas patologías, por qué, digamos, las células se mueren y qué es lo que uno tendría que hacer para evitar esto, ¿no? Y ahí entra también lo que ustedes descubrieron, digamos, en el estudio de estas proteínas. Claro, en nuestro laboratorio trabaja en estudiar o tratar de entender cuáles son los mecanismos bioquímicos o genéticos que predisponen para que una persona tenga chances de padecer una enfermedad de estas características cuando pasa a los 70 años de edad. Entonces, dentro de estos mecanismos, hay mecanismos bioquímicos, hay genes, hay factores de riesgo genéticos, pero hay enzimas o proteínas que están encargadas en el cerebro de mantener los niveles de cada una de estas proteínas que necesitamos para que todo funcione en perfecto control. Si de repente algunos de estos mecanismos fallan, estas proteínas se acumulan, se malpliegan, se depositan, generan daño neuronal en áreas específicas del cerebro y es por eso que los pacientes con Alzheimer tienen pérdida de la memoria, de la orientación, del juicio, terminan con una demencia porque hay una parte de su cerebro que no funciona más. Entonces, lo que nosotros descubrimos recientemente, si bien nuestro laboratorio hace años que trabaja en el metabolismo de las proteínas, o sea, cuáles son estos sistemas que se regulan, es que hay una proteína que se acumula ya sea dentro de la célula, en una organela en particular, que es una porción más chiquita de la célula que está encargada de generar energía. Si la célula no tiene esa organela bien activa, no produce ATP y no puede funcionar bien. ¿ATP? ATP, o sea, es la molécula que te hidrá. Siguiendo con una concentración. Bien, así que lo que nosotros encontramos es un mecanismo molecular que vincula la acumulación de esta proteína normalmente plegada en una organela y una cascada de señalización que dice, bueno, esto lo prendo, esto lo apago, que está muy vinculada con el sistema energético de la célula. O sea, en el envejecimiento se ven alteradas un montón de procesos biológicos y dentro de ellos la incapacidad de producir energía. Que eso sucede naturalmente por el envejecimiento. Eso sucede naturalmente por el envejecimiento. Hoy, en situaciones particulares, hay mecanismos que están, que les va peor con el tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros encontramos cuáles son esos mecanismos que deberíamos empezar a aprender para que ese cerebro pueda volver a tener la misma capacidad de generar energía y de tener una célula funcional. Y de doblar bien las proteínas. Y de doblar bien las proteínas. Más o menos ese es el concepto. Está nuestra compañera Dani Nirenberg en la fundación del Instituto Leluar, ahí donde vos trabajás, ¿no es cierto? Exacto, y Julio también. A ver, Dani, ¿te escuchamos? Y estamos, sí, acá los escuchamos chicos, estamos con Eduardo Castaño, que él es jefe del laboratorio de neurodegeneración aquí en el Instituto de la Fundación Leluar. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Estaban hablando ahí con los chicos en piso, ¿qué era el Alzheimer? ¿qué es la enfermedad? Ahora yo me pregunto, ¿cómo es el proceso de arrancar a estudiar esa enfermedad aquí en el laboratorio? Bueno, eso es un proceso muy complejo porque cuando uno ve el paciente que llevan a la consulta o cuando el paciente ha muerto y uno estudia el cerebro, evidentemente se encuentra con algo que ha llevado muchísimos años en producirse. Entonces, de allí hay que empezar a reconstruir, imaginarse qué ha ocurrido durante décadas quizás en ese cerebro. Porque lo que vemos es una etapa muy tardía. Entonces, si queremos prevenir, tratar, comprender lo que ha ocurrido, tenemos que hacer una especie de reconstrucción. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el laboratorio? Entonces, allí empiezan las distintas ramas de la ciencia básica aplicada a las enfermedades crónicas y largas como esta. Podría ser el Parkinson o la diabetes o el cáncer. Son enfermedades complejas. Entonces, uno va buscando herramientas. Por ejemplo, hablaban de la sustancia amiloide, que es una sustancia que se acumula masivamente en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Uno puede estudiar la sustancia amiloide en el tubo de ensayo. Aislarla, estudiarla, mirarla con aparatos muy sofisticados, ver qué forma tiene, por qué está enrollada de tal manera. Esa es una forma de comprender. Ahora bien, la enfermedad probablemente comience dañando las conexiones entre las células nerviosas, que es lo que más se pierde en la enfermedad de Alzheimer. Cuando uno ve el tejido del cerebro, que está lo que llamamos atrófico, que está muy consumido, es porque se han perdido millones y millones de conexiones, que se llaman sinapsis. Entonces, el cerebro humano tiene aproximadamente, escuchen bien, 500 millones de sinapsis por milímetro cúbico. Bien, esas sinapsis son la clave para el funcionamiento del sistema nervioso, porque es la forma en que se comunican las neuronas. En la enfermedad de Alzheimer se pierden, se destruyen millones de esas sinapsis en regiones específicas del cerebro, no en cualquier lado. Por ejemplo, regiones que funcionan en la memoria, en el lenguaje, en las actividades cognitivas más elevadas, que son propias del ser humano. Bueno, y allí se pierde la sinapsis. Ahora, ¿cómo hacemos en el laboratorio? Entonces, agarramos, por ejemplo, neuronas de un animal y las cultivamos, y tratamos de reproducir, nos imaginamos qué puede haber pasado al principio, tratamos de reproducir en esas neuronas cultivadas, en una plaquita, y así tratar de entender por qué podría estar muriéndose esa sinapsis. De allí, un paso más adelante es tener un animal que imite la enfermedad. Y eso ha sido una lucha muy grande, y todavía seguimos luchando, porque no tenemos aún un modelo animal que reproduzca o imite la mayor parte de los aspectos de la enfermedad de Alzheimer. Pero los avances son muchos en cuanto a la investigación y los descubrimientos, como están contando ahí los chicos en el estudio. Chicos, los escuchamos a ustedes allí en el estudio. Me parecía interesante preguntar también si es posible, teniendo en cuenta todos estos avances, que tenga cura en el Alzheimer, si es que tengo entendido que no la tiene. Todavía no la tiene. Los tratamientos que se le dan ahora a los pacientes son tratamientos sintomáticos, o sea, mejoran la performance cognitiva de las pocas neuronas que todavía siguen vivas. Pero no hay una cura específica, ningún tratamiento que pueda ni siquiera detener o retrasar la enfermedad. Esto básicamente es porque todavía no comprendemos muy bien por qué ocurre. Entonces, se supone que con tanta aproximación en distintas disciplinas de la ciencia, es factible que se pueda tratar de encontrar una forma de, por lo menos, detener la enfermedad. Estamos hablando de la cabeza. La cabeza es como uno de los más insondables de todo el cuerpo humano. Y creo, imagino, porque debe haber muchas cosas que no se saben sobre la cabeza y los mecanismos, y no deben ser el mismo mecanismo en uno y en otro. Y aparte, la diferencia es que el cerebro es bastante más complejo que el corazón o que el riñón. Si bien todo es fundamental, pero uno puede pensar en un trasplante de riñón, en un trasplante de corazón. Pero el cerebro necesita una integración de estas neuronas, estas sinapsis y circuitos y una serie de cosas que no es tan sencillo. Pero digo, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿Cuáles son los síntomas que empieza a tener una persona que hacen pensar que lo más probable es que termine en una situación así? El primer síntoma para el Alzheimer es la pérdida de la memoria. Bueno, pero digo, eso es algo que sucede y podés no tenerlo también. Claro, pero una cosa es que, por ejemplo, mi mamá siempre me pregunta, ¿me tengo que preocupar si yo no me sale el nombre de una de mis nietas? Y yo en realidad digo que se tiene que empezar a preocupar cuando sale a comprar papas y vuelva con un par de zapatos. O sea, el problema es ese, cuando la dificultad es muy marcada, ¿no? O sea, es una pérdida de memoria que está, que es muy sencilla de darse cuenta. El familiar va a la consulta con el paciente porque dice, hace cosas extrañas. No es que de repente se confunde Agustina por Ailén, sino que... Que eso le puede pasar a cualquiera, que el olvido benigno es algo que puede ocurrir y no toda la gente que empieza con un olvido benigno termina con un Alzheimer, ¿no? O sea, son fallas bastante profundas en la memoria y en la orientación y finalmente en el juicio, ¿no? Que llaman más la atención. Que llaman más la atención. En el Alzheimer no hay ninguna, que yo sepa, ¿no? Droga aprobada para curar la enfermedad. En general, lo que se trata es tratar el daño que va haciendo la enfermedad. Hace poco se aprobó, hace unos meses, una droga para curar otra enfermedad un poco menos común, que es una neuropatía provocada por una proteína que se llama transtiretrina. Y ahí sí, el Consejo Europeo para Nuevas Drogas aprobó un tratamiento que evita el inicio de la enfermedad, ¿no? Es posiblemente la primera droga que se aprueba para corregir un problema por mal plegado de proteínas, ¿sí? Y que va a estar, digamos, ya está siendo aplicada. Que es una enfermedad de la familia del Alzheimer. Tiene, digamos, consecuencias similares. La causa se debe a otra proteína que se malpliega que se llama transtiretrina, ¿sí? Yo lo que leía recién es que, y por supuesto que estoy de acuerdo porque voy por ese lado en mi vida y con la medicina y demás, digamos, no voy por la alopatía, sino voy por otro lado, por otra concepción de la cura, digamos. Primero por una cura que va por la alimentación, digamos. Puedes curar tus enfermedades a partir de lo que ingerís. Y lo que leía es que las hojas verdes, ¿no? La ingesta de hojas verdes puede realmente modificar mucho eso. ¿Es cierto? Sí, nosotros en este trabajo probamos, aparte de los experimentos in vitro que nosotros hacemos, es estimular esta función que yo les decía de generar energía con una sustancia que está presente en hojas verdes, que se llama PQQ, y es un análogo de una vitamina. Y lo que nosotros vimos es que tratando las células con estas sustancias, se genera, o sea, la célula vuelve a tener capacidad de generar energía y tiene la alternativa de poder empezar a sacarse de encima este péptido que se está acumulando. Es como que estimula el mecanismo que favorece a ese Pac-Man que está en el cerebro encargado de sacarse de encima las proteínas tóxicas. Entonces, de esta forma, se abre una alternativa terapéutica que, si bien todo lo que está relacionado con los fármacos relacionados con la ingesta, ¿no es cierto? Es algo que está muy de moda, no se sabía muy bien por qué lado iba con el Alzheimer, ¿no? Y lo que nosotros encontramos es una pequeña conexión entre la estimulación de la maquinaria energética y la posibilidad de incrementar la expresión de esta proteína que se saca de encima de estas proteínas mal plegadas del cerebro. O sea, es como que encontramos la explicación a algo que habitualmente la gente lo toma como rutina, los antioxidantes y todas esas cosas. Tal vez el padre de la medicina moderna occidental, Hipócrates, decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Está más que claro que si vos comés de manera correcta vas a curar una cantidad de enfermedades y si comés de manera incorrecta vas a posiblemente generar enfermedades. Claro. Y más en el Alzheimer que está tan vinculado con los niveles de colesterol, con el riesgo cardiovascular. O sea, es una enfermedad de la gente grande, ¿no? Claro. Si en la medida que uno cuide la presión arterial y todas estas cosas son factores de riesgo. Bueno, vamos a volver al Instituto Leluar donde está Daniela Nirenberg. En este caso creo que con Alejandro Schindler. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Dani? Así es, Carla. Estamos con Alejandro Schindler. Antes agradecerle a Eduardo Castaño que estuvo con nosotros explicándonos un poco acerca del funcionamiento o de qué es la enfermedad del Alzheimer y nos hablaba de la pérdida de sinapsis. Y estamos con Alejandro Schindler que es jefe del laboratorio de plasticidad neuronal de aquí del Instituto Leluar y me hablaba de que ellos, primero, buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas tardes, buenas tardes, Daniela, buenas tardes. Carla y Nicolás, hola desde acá. Hola, buenas tardes. Y preguntarte porque me hablabas de que ustedes investigan cómo se desarrollan, ¿no? Cómo se forman esas sinapsis previa a que después se pierdan en esta enfermedad. Claro, Eduardo les contaba un proceso que es un proceso degenerativo que es qué empieza a pasar cuando las cosas funcionan mal en el cerebro y qué es lo que se está empezando a entender y una de las razones principales es que se empiezan a desenganchar las conexiones entre neuronas. Nosotros estudiamos como la contracara de este proceso que es un proceso en el cual se sabe que el cerebro adulto genera neuronas durante toda la vida, no en cualquier región, sino en una región que se llama hipocampo, que está involucrada en aprendizaje y en memoria justamente, y sabemos que en esa región del cerebro se producen neuronas durante toda la vida y una de las cosas que a nosotros nos interesan es entender de qué manera se producen esas neuronas a partir de unas células, células madre que hay en el cerebro y que se van desarrollando de a poquito y durante muchas semanas y cómo esas neuronas van formando nuevas sinapsis con otras neuronas del cerebro, cómo se conectan y básicamente para qué les sirven al cerebro esas neuronas nuevas. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Cuando hablamos que usted es jefe del laboratorio de plasticidad neuronal. La plasticidad tiene que ver con, vuelvo al ejemplo que daba recién Eduardo Castaño, él mostraba cómo un cerebro va perdiendo su función y su capacidad de recordar a partir de que va perdiendo sinapsis, que son las unidades que conectan las neuronas unas con otras y esa pérdida es una pérdida de plasticidad. La plasticidad tiene que ver con que cuando uno aprende algo o procesa una información nueva, muchas veces hay formación de nuevas conexiones y deformación de otras y retracción de conexiones que ya no se usan más y la posibilidad de armar y desarmar conexiones tiene que ver con plasticidad, con cambiar algo que tiene una estructura y que pase a tener una estructura nueva. ¿Sabemos cuántas neuronas, cuánto se producen en esa parte del hipocampo que hablábamos? Sabemos, sabemos cuánto se produce en una rata o en un ratón, que se producen muchos miles de células por día, que a lo largo de meses pasan a formar una estructura muy compleja. En humanos se sabe que se producen neuronas nuevas, pero por supuesto no hay números tan certeros como hay en mamíferos de laboratorio porque por razones obvias no está todavía la tecnología que nos permita mirar las neuronas nuevas individualmente en el cerebro de un humano vivo, que es donde pasa este proceso. ¿Y se sabe cuántas se pierden y para que se produzca esta enfermedad del Alzheimer? ¿Digo cuántas de esas neuronas fallan para empezar a hablar de Alzheimer? A ver, la neurogénesis es un proceso que no se sabe si está relacionado con el Alzheimer, o sea que se sabe que el cerebro de una persona o de un animal también produce cada vez menos neuronas a lo largo de la vida y durante la vejez cada vez menos. No se sabe si eso está relacionado con el Alzheimer, se sabe que en el Alzheimer se pierden conexiones entre muchas neuronas y finalmente terminan muriendo millones y millones de neuronas, pero son dos procesos que en realidad todavía no se conoce muy bien cómo están conectados. Y digamos que nosotros hablamos aquí del Alzheimer y hablamos de este tipo de enfermedades y también mencionabas en un momento el desarrollo del cerebro y esta posibilidad que tienen los niños, por ejemplo, para entender un poco más cómo funcionan, los niños de chiquitos tienen una facilidad para aprender ciertas cosas que los adultos no, pero a la vez los adultos tienen una facilidad para las cosas más complejas. ¿Cómo es ese funcionamiento? Sí, yo primero quiero aclarar, nosotros trabajamos en investigación básica en animales, entonces lo que te puedo decir es a nivel de intuición, digamos que sí, que vos me preguntabas antes cómo se ve la plasticidad o la pérdida de plasticidad y como por ejemplo yo te comentaba que aprender a tocar una guitarra a los 8 años es mucho más fácil que a los 40 y eso tiene que ver con una pérdida de plasticidad. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por habernos recibido, un placer escucharte. Muchas gracias, Daniela, gracias. Chicos, nosotros nos despedimos de aquí desde el Instituto Leluar, ha sido un placer entender y los dejamos con ustedes, ahí con más científicos, entendiendo un poco acerca de los avances de la ciencia, nos volvemos a encontrar mañana nosotros. Gracias, en julio hay examen. En julio hay examen, todos a... ¿Jupitre? ¿Jupitre y la... Ah, sabes cómo voy a marzo, a marzo, directamente me presento y digo, no, déjenme, déjenme, está bien, tomá, lo firmo y me voy, sí, a mí no me gusta sufrir, no, quedarme ahí concentrada. Una cosa que tienen estas enfermedades es que normalmente tienen periodos de incubación muy largos, de décadas, ¿no? Y por eso, digamos, ahora que la humanidad, gracias a las vacunas y los antibióticos, básicamente podemos llegar hasta los 70, 80, 90 años, la vida promedio de la humanidad en este momento está entre 73 y 76 años, depende del país. Normalmente antes, hace 200 años, nada, nos moríamos de una infección, digamos, la vida promedio era raro que una persona llegara a los 50, 60 años, con lo cual no había tiempo para incubar estas enfermedades. Ahora, como, digamos, vivimos más, le damos tiempo y empiezan a aparecer cosas que normalmente antes no salían porque nos moríamos antes. El problema que tiene esto es que normalmente cuando uno, cuando uno tiene un problema de chico, por ejemplo, una enfermedad genética, normalmente uno no llega a tener hijos. Entonces, de alguna manera es como que evolutivamente esos problemas, de alguna manera es como que se van filtrando, ¿sí? Como estas enfermedades ocurren después de que uno tiene hijos normalmente, no hay una presión de selección como para resolver los problemas de una manera más, entre comillas, biológica. O sea, son pruebas que si nosotros no lo resolvemos, la evolución de la naturaleza no tuvo tiempo para resolverlos. Y de hecho, digamos, uno de ese parece que es una enfermedad rara. Sin embargo, entre Alzheimer y Parkinson, que son las dos más comunes de esto, en Argentina debe haber más o menos 400.000 personas aproximadamente. Entre las dos. Sí, más Parkinson, digo, más Alzheimer que Parkinson, ¿no? Pero son enfermedades muy frecuentes. Es el tema que más o menos el 20% de las personas por arriba de 80 años tiene algún tipo de estas enfermedades, ¿sí? Y como cada vez vivimos más, la proporción de esa gente es cada vez mayor. ¿Sí? O sea, básicamente imagínense la suya Mar del Plata. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros en estos momentos de Parkinson y Alzheimer en el país. Y es una enfermedad que se da en todo el mundo, ¿sí? O sea, tanto Estados Unidos, Europa, África, China, es algo como que en toda la humanidad lo está teniendo. ¿Y la prevención tiene que arrancar temprano? Yo no sé si se puede prevenir o es algo que ya lo tenemos incorporado a nuestra biología. No tengo idea, eso hay que preguntarle a un médico. Tal vez la prevención es, como te decía, disminuir todos esos factores de riesgo que sabemos que son comunes para las enfermedades de los abuelos. O sea, ¿se sabe qué? Presión arterial alta, colesterol alto son factores de riesgo para la enfermedad. El principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. Eso no cabe duda. O sea, envejecer ya te pone en riesgo de tener la enfermedad. Pero a nivel, o sea, se sabe por ejemplo que pacientes con diabetes del tipo 2, que es una diabetes común, que le ocurren a la gente de la humanidad que envejece, tienen más chances de padecer la enfermedad de Alzheimer que aquellos que no tienen diabetes. Niveles altos de colesterol, te repito, presión arterial alta, accidentes cerebrovasculares, historia de accidentes cerebrovasculares dentro de la familia es factor de riesgo para la enfermedad. Así que si bien no tenemos un tratamiento, no tenemos una droga, no tenemos nada para darle al paciente, lo que sí se sabe que todo lo que sea profilaxis a nivel de alimentación y lo que dicen los americanos, el lifestyle, la forma de vida, ayuda a la gimnasia, la gimnasia física y la gimnasia mental, hacer palabras cruzadas, ayudar a los abuelos a que se sienten en el teclado y manejen la computadora. De hecho en Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier centro de salud tenés departamentos encargados de promover la actividad cerebral en los pacientes con Alzheimer. Así que todas estas cosas promueven. Le voy a sacar el Facebook a la abuela Nenina, que tiene 85 años. Le va a agarrar la mano muy rápido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.